Continuamos con el seminario Joseph Poiss, seminario que estamos dando aquí desde Fundación La Bomba de Miel. Vamos a continuar en este caso con la tercera parte del seminario, tercera parte que vamos a girar, vamos a relacionar, vamos a estar trabajando en torno al libro Ensayos y Entrevistas, un libro que lleva por título en realidad Joseph Poiss y este es el subtítulo, Ensayos y Entrevistas. Es una edición de textos, es una selección edición de textos a cargo de Bernhard Klusser y que vamos a estar leyendo en este caso en una traducción de Miguel Salmerón, publicado por Editorial Síntesis en Madrid, España en el año 1997. Vamos a estar haciendo eje en este libro, libro más que interesante que viene a unirse de manera directa a la última parte del libro que estuvimos leyendo en la segunda parte del seminario que fue el libro donde hicimos eje para la segunda parte de este seminario que fue el libro de Bernhard Lamarche Badel y que, como recordarán, termina en una serie de entrevistas, termina el libro con una serie de entrevistas a Joseph Poiss y que en este caso, bueno, vamos a continuar de alguna manera previo a leer un prólogo del editor y una introducción a este libro. Vamos a ir directamente con la voz de Boiss hablando tanto en relación a preguntas que se le hagan en entrevistas, numerosas entrevistas que vamos a leer y también en algunos textos de su autoría en colaboración en torno a alguna de sus organizaciones, proyectos y demás. Esta es una muy interesante selección de textos, una selección de textos que ha hecho Bern Kluser y que, bueno, ya nos va a contar bien cuál es su intención, pero que nosotros vamos a utilizar aquí para poder escuchar en esta interesante selección de textos la voz de Boiss, es decir, un Boiss hablando en primera persona, un Boiss que va a estar tanto en los ensayos como en las entrevistas, hablando de su vida, de su obra, de su obrar, de sus formulaciones como artistas y también, por supuesto, en torno a lo que decía Lamarche Badel, en torno a la problemática que implica todo, su hacer, todo su obra, todo su extensísimo, extensísimo y muy vasto y muy variado modo de producir arte que, bueno, nos va a estar contando entonces el propio Boiss acerca de eso en primera persona, como decía, y que nos va a servir, y esa es la función de seguir con este libro, esa es la razón por la cual vamos a seguir con este libro, este tercer libro dentro de este seminario, en esta tercera parte, vamos a hacer eje en este tercer libro, la razón es buscar la voz de Boiss, buscar una voz que sea en primera persona y que nos pueda ayudar a poder, de alguna forma, acotejar lo que nos viene diciendo Heiner Stackelhaus en la biografía que utilizamos para hacer eje de la primera parte de este seminario y este libro que citaba recién, que es de Bernard Lamarche Badel, este libro crítico, una tesis en torno a teoría crítica, y que, bueno, fue donde hicimos eje para la segunda parte del seminario. Ellos han propuesto diferentes formas de comprender a Boiss, de comprender su trabajo, y tal vez incluso de entender la importancia de Boiss dentro de la historia del arte, tanto de la historia del arte postmoderno como también de la historia del arte contemporáneo, y seguramente que eso se podría extender, si quisiéramos, a la importancia que tiene hoy, en la actualidad, en el arte postcontemporáneo, la figura de Joseph Boiss. Estos autores han hablado de Boiss en los años 80, los dos libros que hemos leído han sido publicados durante los últimos años de vida de Boiss, o, en el caso del de Stackelhaus, apenas un año luego de la muerte de Boiss. Ambos libros han sido revisados, han sido guiados en sus investigaciones, y han sido autorizados por el propio artista para que sean publicados de esa manera. Los dos autores nos han contado que han hecho un trabajo con Boiss, más otros colaboradores, en el caso de Bernard Lamarche Badel, para poder llevar adelante sus investigaciones y también la edición y publicación de estos libros. Es decir, esta voz de Boiss ha sido aquí de alguna manera camuflada, o tal vez incluso podríamos decir que ha sido intercalada o interlineada entre la voz de Stackelhaus y la voz de el propio Bernard Lamarche Badel, quien habla en torno a un trabajo que hizo, que han hecho en equipo con otras personas que no dicen quiénes son, pero que él habla en plural. Su libro es un escrito crítico-teórico que ha sido producido por un equipo de trabajo. Boiss se ha, digamos, se ha camuflado, Boiss se ha infiltrado dentro de estos materiales y ha aparecido su voz a través de una especie de voz tercera o de voz, en primer lugar, voz segunda de los autores, una tercera voz que es la nuestra, que va uniendo tanto la voz de estos autores como la voz de Boiss según lo que los autores dicen, Boiss dijo. Boiss hizo, Boiss los autorizó, Boiss les recomendó poder decir o decir, o que era mejor decir acerca de él o citarlo en estos dos libros que hemos leído en estas dos primeras partes del seminario, en estas primeras dos partes, para decirlo mejor. Boiss ha hecho un trabajo muy fino, junto con estos cómplices, vamos a decirlo así, cómplices teóricos, cómplices de un juego, cómplices de una estrategia, compañeros de trabajo, compañeros de una causa, compañeros de causa, la causa es específicamente durante los años 80 poder establecer a Boiss como uno de los artistas más importantes de la posmodernidad y uno de los padres, junto con Warhol, de lo que seguía, ¿no? El arte que ya se veía venir, que era el arte contemporáneo, arte que empieza con la caída del muro de Berlín y termina aproximadamente con el comienzo del uso masivo de las redes sociales Facebook y Twitter. Boiss ha hecho con estos compañeros de trabajo realmente algo sumamente interesante que hasta ahora hemos venido cotejando entre sí a través del hilván de esta voz de Boiss que nunca está directa, excepto en la última parte del libro de Bernardo Amarcevadel donde aparece hablando en las entrevistas que le hace tanto Bernardo Amarcevadel como otros dos autores. Esas entrevistas son muy cortas para lo que podemos entender como una entrevista en profundidad o sea, podemos decir entonces que no son entrevistas en profundidad son entrevistas acerca de algunos temas de algunos tópicos y en torno a eso sin mucha repregunta que es lo que es realmente interesante en las entrevistas. Esas entrevistas evidentemente también estaban de algún modo guionadas o presionadas por la figura de Boiss por su enorme carisma y por su enorme poder hipnótico que ya hemos visto evidentemente tenía y que generaba a partir de eso en torno a su causa en torno a su doctrina una manera de los otros de estar con él muy siempre relativa a algo más o menos o similar a lo que pasó con el coyote en aquella acción que también nos han contado ¿no? Boiss amansaba a las fieras y finalmente lograba aún las diferencias un consenso que siempre le sumaba a él ¿no? Por lo tanto hemos venido escuchando una voz de Boiss bastante encubierta buscando distintos significados y distintas posibilidades de significar su vida su obra su obra y demás pero que siempre ha estado girando de una forma muy clara o ha estado en torno a algo muy claro que son unas especies de un decálogo una especie de decálogo de 10 cosas importantes que son las que Boiss hizo durante toda su vida desde la niñez hasta su muerte y que fueron las cosas a las que le dedicó su vida y a las que se dedicó en su trabajo en artes de ahí de estas 10 abren innumerables ramas que de muchas formas bueno van abriendo ¿no? ahí decirlo nuevamente van abriendo van expandiendo este decálogo de Boiss a una multiplicidad yo diría que todavía poco abarcativa aún hoy que todavía poco podemos abarcar para decirlo mejor aún hoy en torno bueno a todo lo que eso significa ¿no? o sea no sabemos hasta dónde abrió Boiss ese decálogo pero sabemos que esa expansión fue enorme y por ahora no ha sido totalmente cubierta en las investigaciones en las formas y demás en las que se encara a Boiss a su obra a su obra a su obra y específicamente a lo que tiene que ver con su vida ¿no? con el arte igual vida vida igual arte seguramente que esta época que estamos viviendo hoy una época que es postcontemporánea y de alguna manera también ha dejado atrás el postestructuralismo como una figura eje o como una situación eje desde donde de un modo muy relativo a la sociología en el arte analizaba ciertas maneras ¿no? o ciertas presencias como la de Boiss en el arte nos hemos estado alejando en los últimos años de esas versiones de análisis acerca de los artistas de las obras de sus obrares y sobre todo de sus incidencias de sus influencias y de sus proyecciones y eso nos lleva a encontrarnos hoy con un Boiss desde otras referencias desde otras maneras de investigar desde otros lugares para poder verlo para poder mirarlo para poder verlo y pensarlo ¿no? que bueno es lo que estamos buscando también en este seminario y es lo que vamos a tratar de ahora encontrar en una primera medida en esta en estas lecturas que vamos a hacer de este libro donde vamos a escuchar entonces a Boiss hablando en primera persona ¿no? entrevistas extensas muchas entrevistas textos importantes que se han estado citando de a fragmentos muy cortos vamos a leerlos ahora completos bien un libro que es importante para poder entonces ver primero que nada cuál es la estrategia de Boiss entre lo que hemos visto hace encubierto a partir de la autoría de otros ¿no? de otros investigadores y teóricos relativos específicamente por ejemplo al postestructuralismo vamos a ver cómo ese Boiss logra infiltrarse logra desde adentro de la disciplina romper con los cánones lo vimos claramente en el libro de Bernard Lamarché Badell ¿no? un Bernard Lamarché Badell muy conflictuado que empieza con una hipótesis que desarrolla de manera muy torpe que va tropezando a cada paso básicamente por su disciplinaridad profesional ¿no? por ser crítico de arte por ser un crítico de arte que trabaja funcional a los mercados disciplinales tanto de carácter privado como público institucionales como de mercado y que bueno va tropezando con sus propias ideas sin poder encontrar a Boiss como pretende porque bueno no puede salirse de su sistema ¿no? del sistema del arte cuando él mismo promulga que Boiss cuando uno lo busca desde el sistema no lo puede encontrar porque Boiss no está proponiéndonos desde el sistema arte sino que Boiss nos propone arte como una problemática ¿no? como algo que está por fuera de lo sistemático por lo menos en términos del sistema del arte de los años ochenta ¿no? siempre cabe aclarar eso este libro que vamos a leer ahora entonces lo que nos va a permitir es ver esto todo esto ¿no? nos va a permitir ver claramente todo esto nos va a permitir ver también claramente cuál es mi intención con este seminario nos va a permitir ver cuál es nuestra intención desde la bomba de miel con esta propuesta y también nos va a permitir ver con claridad cuál es la estrategia de Boiss en sus juegos ¿no? en sus jugadas en sus movidas a modo de ajedrez a modo de jugadas dujampianas a modo de movidas de ajedrez dujampiana mal que le pese a Boiss yo creo que no le pesaba tanto pero bueno más o menos siempre dijo que le pesaba pero Boiss aprendió mucho igual que Warhol de esas maneras de hacer en el arte dujampianas y definitivamente fue junto con Warhol quien las puso a tope quien las llevó al máximo posible en torno a la estrategia y sobre todo a la estrategia del encubierto vamos a ver entonces en estos textos como Boiss juega con todos los parámetros para poder establecer sus ideas y su manera de pensar el arte siempre en torno a una doctrina siempre en torno a un adoctrinamiento o sea siempre buscando generar fieles seguidores que puedan ayudarle a cumplir con lo que él está buscando que es cambiar la humanidad para bien para mejor a través de la enseñanza del arte como eje de formación de todos los seres humanos y a partir de eso bueno llevar a cabo una una especie de de estimulación constante enorme gigante sobre la creatividad en el ser humano para que a partir de eso y guiados por los profesores de arte por la gente del arte los artistas los agentes los museos o sea todo tipo de instituciones y demás las documentas ya lo hemos visto también puedan los seres humanos que no son artistas de profesión en torno al sistema del arte puedan por problemática generar cambios en torno a una posibilidad de de creatividad puesta en dimensión del hacer cotidiano de la vida diaria una creatividad con la que se puede cambiar el mundo Boyce cree en esto firmemente es un fanático absoluto y con todo lo que hace lo que está buscando siempre es adeptos es gente que lo siga son personas que lo ayuden y que les sean fieles que les sean fieles porque esto trae siempre muchos problemas muchos inconvenientes sus maneras tanto en sus en sus en sus ideas que podríamos decir de viene en su ideología tanto en su ideología como en sus en sus formas de hacer Boyce siempre es muy controversial Boyce siempre genera escándalos Boyce siempre genera situaciones que son tensas paradójicas contradictorias Boyce siempre está en el mismo punto visto como un genio como el gran genio de la posmodernidad tal vez el último genio porque después de eso no se pudo hablar ya más de en la historia del arte de la noción de genio de los artistas genios pero tal vez Boyce es el último gran genio y en el mismo punto también se puede decir que es el último gran charlatán el último gran estafador Boyce tiene todo esto porque su su manera teórica de proponer arte en torno a esa problemática es absolutamente controversial insisto es absolutamente paradójica contradictoria tensa nunca es amable siempre está generando va el choque es de una capacidad hoy podríamos decir en términos de de marketing específico en artes es muy agresiva tiene una forma ¿no? que para la publicidad incluso de ese momento y para la propaganda el primer tiempo de Boyce y la publicidad de los últimos años de Boyce era también ya muy agresiva ¿no? se entendía ya así también un Boyce que va muy 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 de frente y con mucha fuerza y que bueno genera entonces también mucha aceptación mucho respeto pero también mucho rechazo y mucho cuidado acerca de él ¿no? Boyce necesita todos los adeptos posibles porque si él arma una legión de seguidores le va a ser mucho más fácil siempre imponer sus ideas y lograr este bienestar que él busca para la humanidad su calidad de proyecto es netamente humanista ¿no? netamente netamente humanista y se podría decir que de alguna forma en eso es de la primera postmodernidad ¿no? que es esa primera postmodernidad que revisa críticamente los movimientos de vanguardia en arte los movimientos de vanguardia que hicieron arte a la vez que política a la vez que humanismo ¿no? siempre en ese entorno a eso ¿no? en torno a hacer arte para ayudar a la humanidad para ser funcionales a una mejoría de la vida y la calidad de vida del ser humano no obstante Boyce sabemos que no se queda en esa primera etapa de revisión de la modernidad que hace la postmodernidad sino que avanza 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 muchísimo y avanza específicamente en ese entorno a esta paradoja ¿no? a esta situación paradójica en la que él se transforma en el gran protagonista y en la que donde en la que él ¿no? está buscando un bien común pero que todo termina sumándole puntualmente a él ¿no? la paradoja que se da en la aparición de los mercados ¿no? en la aparición de los mercados con los idealismos de los años 60 y de los años 70 y la habilidad de los mercados que aparecen en ese momento ¿no? en plena guerra fría de los mercados para empezar a utilizar esas ideologías en pos de las corporaciones que empezaban a ser buenas migas para algunos poques digamos ¿no? algunos pocos algunas pocas Bois va a jugar con todo esto sobre el fin de los años 70 y sobre el principio de los años 80 y hasta su muerte a mediados de los años 80 y lo va a hacer de una manera muy clara en torno a estas figuras que vamos a ir encontrando de él hoy ¿no? que han pasado ya 30 años casi de su muerte ¿no? perdón que han pasado un poco más ¿no? de 30 años de su muerte y que bueno estamos hablando ¿no? de un Bois que hoy podemos ver con mucha claridad después de muchos estudios de muchos análisis de muchas posiciones encontradas de muchas teorías que hablan de cosas muy opuestas o que definen de manera muy opuesta mismas acciones mismas obras mismos obrares de Bois ¿no? toman una misma obra un mismo obrar y según el autor a veces podemos ver versiones de eso absolutamente opuestas Bois quería esto Bois amaba esto Bois es el gran padre de la posverdad en el arte junto con Andy Warhol junto seguramente con Marcel Duchamp que en todo caso es el gran abuelo ¿no? de la posverdad en el arte que empezó a trabajar con eso no pudo establecerlo no pudo lograr sostener eso en la modernidad pero bueno sus dos grandes secuaces de la posmodernidad que han sido Andy Warhol y Joseph Bois lograron hacerlo ¿no? a pesar de ellos mismos porque ninguno de los dos estuvo finalmente tan de acuerdo con ser nombrados seguidores de Marcel Duchamp ¿no? menos aún por supuesto Joseph Bois quien siempre tuvo una relación sumamente tensa ¿no? con su con su gran fantasma ese Marcel Duchamp silencioso que lo exasperaba ¿no? bien vamos entonces a leer estos textos en busca de este Bois complejísimo que hace todo esto que busca todo esto y que el fin último siempre es poder cambiar a la humanidad para bien a través de cada ser humano como artista en torno a poder a través de la creatividad ir modificando de a poquito cotidianamente uno por una las cosas que hay que modificar para que todo lo que entendemos existe sobre la tierra tenga mejor bienestar ¿no? o mayor bienestar exista mejor vivamos existamos seamos mejores ¿no? tengamos mayor bienestar bien vamos entonces a empezar a leer primero que nada este libro que está como les decía editado por Bernd Kluser en una traducción de Miguel Salmerón vamos a leer lo que Kluser nos cuenta ¿no? como prólogo del editor pero antes vamos a leer los legales de este libro vamos a hacer toda la lectura de la parte legal del libro para que ya también quede asentado aquí en estos audios y que ustedes puedan en todo caso si desean buscar investigar tener los datos precisos como les decía este libro se publicó por la editorial síntesis en el año 1997 no figura aquí en los créditos el año de publicación pero se puede ver ¿no? en el final que es este el año ¿no? en el cierre del libro se ve que el año es el año 1997 y además vamos a escuchar algunas referencias de Bernd Kluser en relación a la publicación de este libro que nos da claramente un dato ¿no? que dice 20 años después de la muerte de Boyce ¿no? que es más o menos ahí ¿no? es exactamente en realidad ahí 2006 2007 vamos entonces a a ver a ver perdón estamos a ver ahí estamos con los legales bien vamos entonces a leerlos este libro ha sido publicado en Madrid en España aquí figura que tiene tantos derechos de autor Bernd Kluser como Joseph Beuys a partir de BG Bildkunst de Bonn y también por supuesto la editorial Síntesis nos dice también ¿no? que este libro ha sido publicado entonces en esta traducción de Miguel Salmerón y bueno lo primero con lo que inicia el libro es con un índice el índice lo tiene en comienzo lo vamos a leer para que podamos tener ya una idea de qué va todo el libro el índice comienza con prólogo del editor luego de este texto vamos a tener un texto que lleva por título introducción pensamiento acerca de la recepción de la obra de Joseph Beuys esto por Bernard Kluser ambos textos y este último texto tiene un subtítulo que dice arte igual ser humano luego vamos a tener una sección que en realidad es una sección que ocupa la gran mayoría de las páginas de este libro que se llama Currículum de la vida barra Currículum de la obra y es donde adentro de esta sección van a estar estas entrevistas y textos ensayos de Joseph Beuys y otros colaboradores o compañeres de procesos de proyectos y demás lo primero que va a aparecer entonces es una entrevista con Joseph Beuys un texto que es una entrevista que le hizo Willowby Sharp el 28 de agosto de 1969 luego va a aparecer otro texto dentro de esto que se llama Currículum de la vida Currículum de la obra que va a ser también una entrevista a Joseph Beuys por George Sheldman y el propio Bern Kluser es decir el propio editor de este material de este libro luego va a aparecer otro texto que en este caso es ya un texto de Beuys y que lleva por título Manifiesto de la Fundación de la Universidad Libre Internacional de Creatividad e Investigación Interdisciplinaria esto es del 20 de febrero de 1973 y en realidad nos aclara aquí que este es el texto para la prensa es una especie de nota para la prensa escrita o firmada por Joseph Beuys y Heinrich Ball su socio digamos su co-equiper para esta idea para este proyecto para la Universidad Libre Internacional y también nos dice que está firmado por otros miembros de la universidad algo que bueno ya hemos visto en los textos anteriores en la primera y segunda parte de este seminario que esto bueno estaba escrito por varias personas ya aquí lo veremos en detalle ¿no? en la lectura de este texto también entonces esta sección currículum de la vida currículum de la obra va a incluir otro texto que se llama o que lleva por título discurso de inauguración de su exposición dibujos 1946-1971 en el museo Casa Lange de Krefeld el 19 de mayo de 1974 y esto es un discurso de Joseph Beuys que vio entonces en la inauguración de esta muestra su muestra ¿no? del año 74 llamada Dibujos 1946-1971 vamos a tener también otro texto que lleva por título Observaciones acerca de unos pocos objetos y una performance fragmentos de conversaciones entre Caroline Tisdall y Joseph Beuys esto ocurrido entre el año 1974 y el año 1978 también vamos a tener un discurso de Joseph Beuys que dio Beuys con motivo de la recepción o sea cuando recibió el grado de doctor honoris causa otorgado por el colegio de arte de Nova Scotia o sea Nueva Escocia en Halifax el 8 de mayo de 1976 vamos a tener este texto que es un texto interesantísimo el discurso que dio Beuys con motivo digamos de ese honoris causa que recibió luego también va a estar incluido un texto del cual también hemos hablado ya ¿no? aquí lo vamos a poder leer completo que es llamamiento a la alternativa este texto que figura como digamos figura reseñado ¿no? en Frankfurter Rundschau del 23 de diciembre de 1978 ¿no? es una publicación periódica el Frankfurter Rundschau del 23 de diciembre de 1978 donde apareció allí este texto llamamiento La Alternativa de Joseph Beuys lo vamos a poder leer también completo un texto más que interesante también valga de decirlo ¿no? bueno todos los textos aquí son realmente una joya digamos ¿no? luego tenemos el otro texto del cual también nos han hablado tanto Stakelhaus como Bernada Marcevadel que es James Joyce así es el título del texto y dice cita de Beuys en una entrevista con Heiner Bastian y Janet Simen el 8 de agosto de 1979 ¿no? luego también va a aparecer un texto dentro de esto que como decíamos se llama Curriculum de la Vida Curriculum de la Obra un texto que lleva por título Me subí a este tren y que es una entrevista con Joseph Beuys por Art Papier que está fechada el 2 de noviembre de 1979 también un periódico ¿no? una especie de revista de arte vamos a decirlo de ese modo para simplificar luego también aparece Joseph Beuys en conversación con Longwind Weeherz esto es también una entrevista una especie de entrevista justamente es una conversación digamos una entrevista charlada de ida y vuelta ¿no? no son preguntas sino son reflexiones conjuntas del 22 de noviembre de 1979 ahí está fechado esto luego va a aparecer algo que es un texto que lleva por título sobre el arte y los artistas esto es una transcripción de una video entrevista con Joseph Beuys por Kate bueno vamos a verlo como se escribe Kate o Kate Horzerfield esto es del 3 de enero de 1980 del año 1980 luego también vamos a tener ya para ir casi terminando un texto que lleva por título diálogo sobre el arte la arquitectura del mundo con su arquitecto Joseph Beuys esto es una entrevista con Nassil Bonito Oliva el 9 de abril de 1981 ¿no? así Bonito Oliva quien ya escuchamos también en entrevista que tuvo que apareció en el texto anterior en el que hicimos la segunda parte de este seminario el texto el libro ¿no? Joseph Beuys de Bernardo Amarcevales vamos a tener una penúltima un penúltimo texto dentro de esta sección que se llama Currículum de la Vida Currículum de la Obra que lleva por título Conversaciones con Artistas y luego dice Richard DeMarco entrevista a Joseph Beuys en Londres el 26 de marzo de 1982 y va a terminar esta sección con algo que lleva por título un texto que lleva por título discurso sobre el propio país dos puntos alemán dos puntos perdón Alemania y esto es una conferencia pronunciada por Joseph Beuys en la Kamerspiele de Munich el 20 de noviembre de 1985 es decir apenas unos meses antes de morir recordemos que mueren en enero de 1986 luego va a aparecer hasta ahí entonces esta sección llamada Currículum de la Vida Currículum de la Obra y luego va a aparecer una aproximadamente cinco páginas seis páginas de fuentes acerca de estos textos o sea las citas específicas que las dejaremos aquí para que ustedes las puedan consultar y si quieren ampliar buscarlas está muy bien hecha esta recopilación de citas de fuentes digamos de todo esto de donde ha sido extraído cada cosa y en qué momento y cómo y luego al final tenemos una una especie de presentación corta de cada uno de los interlocutores de Beuys aquí o sea de cada una de las personas que aparecen entrevistándolo conversando y demás con él es una serie de textos cortos la verdad que es más una especie de comentario pequeño para que nos demos una idea de quiénes o de dónde más o menos podemos ubicar a dónde podemos ubicar a estas personas que están hablando con Beuys vamos a leer una la primera que es la de Bernal Kluser no es la primera que aparece porque está puesto en un orden que no tiene que ver con la aparición digamos específica de cada autor Bernal Kluser es el primero que debería aparecer y en realidad es el tercero que aparece aquí lo vamos a leer es uno de los que más de los fragmentos de esta biografía las pequeñas pequeñas ¿no? pequeñas bio es el más largo digamos el texto más extenso así que vamos a leerlo para que tengamos ya una idea de quién es entonces Bernal Kluser Bern Kluser perdón Bern Kluser el editor el editor de este libro que vamos a tomar para hacer eje en esta tercera parte del seminario dice Bern Kluser galerista escritor y editor en Munich desde 1970 tiene una estrecha relación con Joseph Beuys primeras ediciones con el escultor desde 1971 el primer catálogo de la obra fue editado en colaboración con su colega George Sheldman en 1971 es decir alguien muy cercano a Beuys y alguien que trabajaba específicamente la circulación de la obra y de las ideas de Beuys autor de la película Celtic Mass o Celtic Cruz esto del año 1971 y dice después hasta 1986 fue editor de múltiples ediciones y publicaciones del autor exposiciones en galerías de Beuys y mediador en la exposición de instalaciones y obras en museos internacionales de muestras grandes que se hicieron de Beuys entre otros por ejemplo bueno algunas muestras que nombra aquí por ejemplo muestra tu herida o el final del siglo XX metro originario termoplástico o la exposición terremoto todas exposiciones bueno que en este caso Bernd Kluser fue quien bueno fue el mediador digamos podríamos entender hoy una especie también de curador si bien en ese momento no se hablaban esos términos todavía en 1986 dice fue Bernd Kluser iniciador y uno de los comisarios de la exposición Joseph Beuys en honor digamos o se puede traducir mejor en honor de Joseph Beuys que es una exposición a modo de requiem digamos es una exposición post-mortem apenas Beuys falleció se organiza esta exposición que empieza a girar por distintos lugares y que bueno aquí nos cuenta que fue uno de los comisarios ya podemos hablar aquí de curador en este caso en la galería estatal en la exposición que se hizo de esto en honor de Joseph Beuys en la galería estatal Lempach House de Munich nos dice también que a finales de los años 80 Ben Kluser perdón llevó a cabo una compilación de todas las entrevistas de Joseph Beuys y esto lo hizo en colaboración con el archivo del legado de Joseph Beuys aunque esta compilación nos aclara aquí que no ha sido editada todavía en español al momento de esta aparición en el año 2007 de este libro tenemos entonces que a su vez también nos dice que tiene una colección privada de esculturas y objetos de artista la colección Kluser y que ha sido dejada en este momento de la publicación de este libro en préstamo temporal a la Pinacoteca de Modern de Munich a la Pinacoteca de Arte Modern de Munich bien esto es entonces lo que nos cuenta un poco acerca de este del autor en realidad del editor de este libro del compilador de estos textos aquí en esta pequeña biografía bien vamos a dejar entonces hasta aquí y ya arrancamos en el próximo audio leyendo los dos primeros textos que van a dar inicio a este a este libro los dos primeros textos que son de Bern Kluser y que sirven en primer lugar el primero ¿no? como bien dice el título es un prólogo a la edición un prólogo del editor ¿no? un prólogo de Bern Kluser y el otro texto también de Bern Kluser que es Introducción Pensamientos acerca de la recepción de la obra de Joseph Beuys Arte igual ser humano